No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Tengo la soledad, pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón, no pares más Que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil esperar, no quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es algo para atrás Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Gracias Mariana, 10 años de aquí del Distrito Federal No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió dentro de la piel Y fui mucho más allá Rebasando mis fronteras Me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Yo lo tiro entre mis manos Dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Y mientras yo estoy llorando Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No, no están igual Es inútil Morir de amor Una gran presentación de Vivian Adelante corazón